Pues es un caso más de lo que tristemente, ya no semana a semana, casi cada dos días aparece esas presiones para sacar rédito de una índole de cuestiones muy variopintas, desde líneas aéreas pasando al embajador de Ghana, a lo mejor es lo que le dijo o la noticia sería que tenía ganas de hacer proyectos y sacar algo en limpio, más que hablar con el embajador de Ghana. Se llama Pasa la Hora. ¿Usted no cree que tendrían que pedir en el Parlamento Español que la señora Begoña Gómez mostrar su declaración de la renta? Bueno, eso tendría que haber sucedido ya hace tiempo y luego los políticos de un tiempo a esta parte se llenan la boca con que tienen sus cuentas claras, que son públicas y en este caso son muy opacas. Estaba hablando entre bastidores antes con Fran Trejo y veníamos, estábamos hablando de todas estas cuestiones y yo le decía que lo peor de todo, porque se acabará sabiendo muchas de las cosas que intuimos ahora y muchas de las cosas que ya son indicios o algo más, se sabrán, pero la cuestión que yo le planteaba a Fran Trejo era si esto va a tener consecuencias, porque yo me temo en qué se va a concretar esto. Aquí no va a la cárcel nadie, me decía él, irá a la cárcel alguien, aquí no va a la cárcel determinadas personas. Para mí toda esta cuestión es, tengamos en cuenta que todo lo que circunda a Begoña Gómez es el cortafuegos del presidente del gobierno, lo está manteniendo porque el siguiente, ya no hay más diques, aquí se han ido superando diques, se ha superado Coldos, se ha superado Ábalos, ahora estamos hablando de Begoña Gómez, pero el siguiente es el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¡Gracias!